¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muy, pero muy buenos días. Ya estamos acá, muy buenos mediodía podríamos decir, porque ya estamos acá y acompañaremos hasta la una de la tarde, por supuesto, con buenos invitados como lo hacemos habitualmente aquí a nuestro programa. Aquí comienza Folclore, marca registrada. Y hoy hemos traído un músico del Valle Viejo, querido, y que realmente viene con raíces bien folclóricas. Para darle un dato es Nieto de Cacho Villagra, aquel legendario cantor que fuera también este integrante de los cantores que nos representaron muchísimo a nuestra Catamarca, los arrieros de Valle Viejo. Bueno, aquí viene este pichón de Cacho también a traernos su música. Señoras, señores, canta para ustedes Nelson Villagra, ¡El Chacarero! ¡El Chacarero! En el olvido, con la que tuve que tropezar. Fui la luz en tu luna llena, en ti la noche no llega, tu altidía está. Fui la luz y fui el camino, soy la luz sin un destino, por donde andar. Soy un recuerdo en tus olvidos, nuestro amor y tu cariño, ¿dónde estarán? El pasado se lo llevó, quien sabe dónde, tengo la seguridad que quedó en el horizonte. Ahora en mí quedan recuerdos. Recuerdos de tu cuerpo con mi cuerpo, enlazados en amor. De los versos, los mil te quiero, y palabras que llenaban de ternura el corazón. Hay recuerdos en tus olvidos, nuestro amor y tu cariño, ¿dónde estarán? El pasado se lo llevó, quien sabe dónde, tengo la seguridad que quedó en el horizonte. El pasado se lo llevó, quien sabe dónde, tengo la seguridad que quedó en el horizonte. El pasado se lo llevó, quien sabe dónde, tengo la seguridad que quedó en el horizonte. El pasado se lo llevó, quien sabe dónde, tengo la seguridad que quedó en el horizonte. Para mí ha sido un gran honor recibir esta invitación para este programa. Y bueno, agradecer principalmente acá a mi fiel amigo y compañero guitarrista Rodrigo Morales, que siempre está en cada presentación, en cada show del Chacarero. Él se prende, ¿no? Como a aquellos que le dicen que le gusta la joda, así que bueno, vamos entonces. Pero bien, escuchame Nelson, ¿hace cuánto que estamos ya como solista? Porque antes estaba con otro grupo. Claro, comenzamos como solista en el año 2018, con este proyecto El Chacarero. Ajá. Que fue la presentación para el Pre-Poncho, que tuvimos la suerte de calificar para formar parte de ese festival en ese año. Y que el 26 de julio del 2018 estuvimos haciendo la presentación oficial del Chacarero ahí en el escenario mayor. Y hay expectativas para este Poncho 2022. Y vamos a presentar, las expectativas siempre están, nunca perdemos las esperanzas. Por supuesto, la gente de Cultura está trabajando full para poderle dar una mano a todos los artistas catamarqueños. No somos muchos, y que eso es lo lindo que tiene Catamarca, porque aparte de ser muchos fernanditos, somos una diversidad de estilos para el gusto de toda la gente. Exacto. Entonces, uno va a una peña en Catamarca y da gusto ir, porque no todos somos iguales. Todos tenemos nuestra diferencia, nuestra parte. Entonces, la gente se va conforme porque cada uno marca lo suyo. Y en relación al Poncho, bueno, ojalá que tengamos la suerte de poder formar parte de ese festival. Por ahí es imposible que estén todos, ¿no? Claro, claro, no, es entendible. Es entendible, somos muchos, todos tenemos las mismas ilusiones, pero bueno, si nos toca ir, con gusto estaremos. Por supuesto. Sigamos cantando, Nelson. Sigamos, sigamos. Para ustedes, Nelson Villagra, el Chacarero sigue aquí en Folclore Marca Registrada. Muchísimas gracias a la audiencia, a los que nos están escuchando. Bueno, lo hemos saludado con una canción que me pertenece, Fernandito, te cuento, se llama Horizonte. Este, algo tranqui, algo melódico. Y vamos a hacer una chacarera que la llevo en mi alma, en mi corazón, porque esta chacarera se la hice en uno de los homenajes a mi abuelo Cacho. Ajá. Y la he titulado Mi Amigo y Maestro. Ahí está. Un, dos, tres, cuatro. Mi Amigo y Maestro. Te llevo en el alma, muy dentro de mi pecho, Don Cacho, Villagra, mi amigo y maestro. Sembras de cultura, tus hijos cosechan. Entre canto y danza, a ti te recuerdan. Sembras de cultura, tus hijos cosechan. De tierras hermanas, padre santiagueño, marcaste tu ruta, sos catamarqueño. De tierras hermanas, padre santiagueño, don Cacho, Villagra, mi amigo y maestro. Te llevo en el alma, muy dentro de mi pecho, Don Cacho, Villagra, mi amigo y maestro. Tus tiempos, los míos, dos cosas distintas. Lo mismo, marcaste mi rumbo cantor, tus tiempos, los míos, dos cosas distintas. En Villa Dolores, armaste tu rancho, fue cuna de muchos, refugio de tantos. En Villa Dolores, armaste tu rancho, el cielo de fiesta, Diosito te llamo. Don Cacho, don Cacho, mi amigo y maestro, mi amigo y maestro. Te llevo en el alma, muy dentro de mi pecho, don Cacho, Villagra, mi amigo y maestro. Sí, señores, ahí está Nelson Villagra en nuestro programa Folclore, marca registrada. Nos dice por acá un amigo, buen comienzo de semana. Todos sus programas alimentan el alma y nos llenan de argentinidad. En nombre de los que amamos el folclore, gracias, dice José Antonio de La Tablada. Gracias, amigo que está enviando mensajitos. Ya sabés que vos también nos podés enviar al 439-0922. 439-0922. Allí nos enviás todos los mensajes que quiera, que con mucho gusto le vamos a estar dando lectura. Vamos a seguir compartiendo con ustedes toda la música. Ya sabés, entonces, el WhatsApp, 439-0922. Y gracias al amigo José Antonio que nos mandaba este mensajito. Por supuesto que con esto nos da más aliento para seguir compartiendo nuestro programa. Y la música tiene continuidad. Por supuesto, sigue con ustedes, Nelson Villagra, el chacarero. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, vamos a interpretar ahora con mi compañero acá, Rodrigo Morales, una samba, Fernandito, permítime, letra de mi esposa y música de quien le habla. Bueno, esta samba surge por una charla, una charla de una noche, de decir qué lindo sería volver a ser niño, recordar nuestro barrilete, nuestro juguete, nuestros amigos. Y bueno, entre esa charla con mi esposa, al otro día surge una letra, de puño y letra de ella. Y me dice, gordo, le debo vida a esto. Y bueno, nace esta samba que se llama Recuerdo de mi Niñez. Ahí estamos, la escuchamos, eh. De sentir mis juguetes, un juego tal vez, mi barrilete al pasar, volando se fue. De sentir, mi niñez, de sentir otra vez, aquel niño queriendo volver. Eso es imposible, lo sé, pero lo pido tan solo una vez. De bomberos tal vez, carpinteros capaz, sea un superhéroe, un niño, lo puede crear. De viajar en avión, en un barco, en un tren, y un soldado en la guerra a luchar. Cosas que un niño sabe apreciar, y esos fuegos, yo supe jugar. De soñar con volver a ser niño y jugar. De tener mis juguetes, y allí divagar. En un mundo tan lleno de amor y bondad. En un mundo que no es realidad. El presente al pasado borró. Un futuro me espera al final. De sentir la presencia de mi padre reír, junto a mi madre, a su lado poder compartir. Un juego tal vez, o mi llanto, no sé, son recuerdos, que no olvidaré. Si un recuerdo me hace feliz, me imagino ser niño otra vez. Hoy me veo tan lejos, de aquella niñez, de aquel niño feliz, que una vez supe ser. Y no puedo volver, el tiempo lo sé, son cosas que debo entender. Ese niño no está, ya se fue, ese niño jamás va a volver. Hoy puedo ver, a mis niñas crecer. Y en el brillo de sus ojos, se refleja mi niñez. Al sentirla hacer reír, o al acariciar su piel, me recuerda las caricias del ayer. En sus rostros puedo ver otra vez, aquel niño que hace tiempo se fue. Sí, señores, ahí está, la música con creatividad, en este caso su esposa y la música de Nelson. Bueno, ya sabés que nos podés enviar los mensajitos que quiera al 4-39-09-22. Más mensajitos, por acá nos enviaban, dice, buenos días Fernando, hermoso el programa, disfrutando de la excelente propuesta de El Chacarero Nelson y su gran guitarrista Rodrigo Morales. Felicitaciones para ellos. Bueno, ahí están los amigos también participando, siendo protagonistas de este folclore marca registrado. Nos vamos a ir a la tanda, pero tras la música que ya te propone Nelson Villagra, El Chacarero. Una chacarera entonces para nuestra Catamarca, querida Fernandito. Sí, señor. Ya tiene sus años, también te cuento y con mucha humildad me pertenece. Vámonos. Mi Catamarca, para todos ustedes. Para cantarte en mi Catamarca hay que tener mucho respeto, porque tú brindas amor y paz a todos en cada momento. Yo bien te espero por las noches hasta que aclarezca el cielo, porque yo sé bien que tú me esperas cuando yo me encuentro lejos. Un verde valle anuncia el despertar de un nuevo día y el caudal de tu río entonan una nueva melodía. Yo te digo mi Catamarca, tú viste una poesía, porque tú brindas seguridad, paz, amor y alegría. Mi Catamarca, que hermosa tierra, siempre acariciando el cielo, visión que anhela la gélida imponencia de tu cerro. Eres tan pequeña mi Catamarca, pero con tanta inmensidad. Tuna de sueños y esperanzas, roca el refugio de la bondad. Y es tu paisaje tan limpio y duro, la vida se arremansa en él. Y es nuestra madre, virgen del valle, escudo, parte de tu ser. Y yo te digo mi Catamarca, tu vida es una poesía, porque tú brindas seguridad, paz, amor y alegría. Muy bien, estamos nuevamente junto a ustedes, aquí en la televisión pública de nuestra Catamarca y también a través de Radio Provincia 100.3 de Estudial. Allí también nos podés seguir con nuestro programa Folclore Marca Registrada. Y seguimos receptando mensaje espectacular, el chacarero Nelson junto a su guitarrista Rodrigo Morales. Un abrazo grande para ambos. Juanjo Morales mandaba este mensaje. Y Yolanda, el Valle Córdoba dice, qué lindo es verte Nelson, y sigues cantando tan bueno como cuando éramos compañeros de escuela. No me olvido, un abrazo grande también para vos Nelson, querido. Que por supuesto, sigue cantando el chacarero para ustedes. Una chacarera también, esta le pertenece a Nelson Chicharra Villagra. Ajá. Una chacarera que conoce muy bien, Fernandito Becque, usted, mi padre santiagueño. Sí, señor, esa luna y hombre que amo a mi padre santiagueño. Exactamente lo que dice el estribillo. Así que bueno, como siempre digo, como no es mía esa chacarera. Así que bueno, un saludo a Nelson Chicharra Villagra, que seguramente nos está acompañando y te está siguiendo. Sí, ya estuvo cantando también acá Nelson y Omar. Y Omar, qué duro. Por favor, eh. Hermoso, hermoso. Así que bueno, me saco el sombrero, la verdad. Los saludo a ambos. Quiero agradecer, Fernandito, permítimelo por favor, a toda la changada, a la gente, a los colegas músicos que cada vez que mandan un flyer o algo, que van a estar algún artista en algún lado, siempre tienen ese apoyo los changos. Felicitación, hermano, suerte, hermano. Así que bueno, a mi amigo César Ayosa, que seguramente me está viendo. Muchísimas gracias, pa. Julito Figueroa, que me está acompañando acá en los estudios hoy día. También un musicazo, Fernando, ya lo tiene que tener acá un día de esto. Ah, bueno, por supuesto. Va a cantar las canciones ahí, Figueroa. Por supuesto, ningún problema. Y a toda la changada, a todas las bandas, bueno, muchísimas gracias siempre por el apoyo a todos los grupos, porque eso no hace falta, ¿no? Una caricia al alma. Así que bueno, Chacarerita, como le había prometido recién, de Nelson Chicharra Villagra a mi padre santiagueño. Un hachero de aquel monte, que ha guardado su silencio, entre golpes de hacha y hacha, han quedado su recuerdo. Carpintero de mis noches, carpintero de mis días, es mi padre el que trabaja, calla y sufre todavía. Esos tallos que a sus manos, por el hache endurecieron, esas manos que en los años, su ternura a mí me dieron, no quiero decir su nombre, en mis noches yo lo sueño, y es el único hombre que amo, a mi padre santiagueño. Es el hombre que me ha dado, su sangre de guitarrero, gracias, padre, por mi vida, gracias, viejo, yo te quiero. Mi madre se fue aquel día, y él quedó solo y enfermo, y quedamos con mi hermano, aferrado entre sus dedos. Carpintero, no te aflijas, si es que te vas vos primero, fabricame una guitarra, y espérame allá en el cielo, no quiero decir su nombre, en mis noches yo lo sueño, y es el único hombre que amo, a mi padre santiagueño. Ahí estaba la música, una letra escrita por Nelson Chicharra Villagra, tenés el mismo, pero vos no sos Fernando, ¿no? No, 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 nos llamamos igual Nelson Villagra y Nelson Villagra, pero uno difiere en el nombre, yo llevo el nombre de mi papá, y el nombre de él, claro, Nelson Miguel es mi nombre. Ajá, Fernando Nelson, tu nombre y el mío llevada, Fernando, mirá justo, el Chicharra Villagra. Sí, el Chicharra Villagra. Un saludo grande, hermano, seguramente nos estás viendo, y me siento muy honrado de ser tu amigo también, Chicharra querido, que nos hizo, nos representó tantas veces en Cosquín, que fue también un hombre que llevó Cosquín por el interior de nuestra Catamarca, tratando de rescatar a nuestros cantores y llevarlo al escenario más grande que tiene el folclore argentino, que es precisamente en Cosquín, en la provincia de Córdoba. Nunca me olvido de todo eso y que también alguna vez me hiciste cómplice de esas andadas, buscando en el interior a los buenos cantores que sin lugar a dudas tiene nuestra Catamarca. Volviendo a lo nuestro, ya sabés que la vía de comunicación, para que estés en contacto con nosotros, es a través del WhatsApp, 439-0922, 439-0922. Y por supuesto también podés dejar tu comentario en Facebook, ahí en nuestra página, que también nosotros vamos leyendo todo eso. Así estamos, hasta la una de la tarde te acompañamos, y en este caso con un buen cantor, muy buen cantor diría yo, Nelson Villagra, el chacarero, para usted. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a hacer una canción, un aire a Chacarera, que le pertenece a Marían Villagra. A Marían Villagra, se llama Juancito de la Calle, habla más o menos un poco de la situación en la que viven muchos chicos en la calle. Una canción muy bonita para que todos la escuchemos, y espero que sea del agrado de toda esta bonita audiencia que nos están mirando, en una de estas cámaras. Un besito a todos. Chacarera, aire a Chacarera de Marían Villagra, Juancito de la Calle. Te miras, da y no te ves, Un inocente, carita de ilusión, su fin era vagar por cada estación, abriendo puertas, vendiendo en cada vagón, por una pocas monedas para un sustento mejor, Juancito lo llamaba, su historia cuento yo. Retortes y tos de panes sobrantes de algún bar, mendiga va día y noche para su hambre calmar, y bajo techos de estrellas en cualquier lugar, cuando la noche caía solías descansar, Juancito lo llamaban tristeza y soledad, hay quienes ignoramos esta triste realidad, son niños de la calle, sin amor, sin hogar, por eso es mi canto, por eso es mi pedir, porque estos niños un día lleguen a ser felices. Para aliviar sus penas y olvidar su realidad, en bolsitas de ilusiones solía escapar, aspirando sueños que lo hacían volar, y olvidar que estaba solo, sin padre, sin hogar, Juancito lo llamaba, desamparo y soledad. En un banco muy viejo con mantas de cartón, una noche de invierno la muerte lo encontró, y así murió Juancito, solito y sin amor, puede hacer que estés ahora en un mundo mejor, Juancito fue su nombre y esta fue su historia señor, hay quienes ignoramos esta triste realidad, son niños de la calle, sin amor, sin hogar, por eso es mi canto, por eso es mi pedir, porque estos niños un día lleguen a ser felices. Muy bien, ahí está Nelson Villagra, con una carpeta con temas espectaculares que estamos compartiendo, y lo que presentaba recientemente Aire Chacarera, él le pertenece a Marían Villagra, que es la tía de Nelson también, ¿no? Exactamente, sí. ¿Cuál de los Villagra no sabe tocar la guitarra? No sé, yo creo que nada, nacen con ese, es algo... Natural. Natural, sí, porque en lo personal nunca nadie nos inculcó nada, ni nos obligó a nada. ¿Será que uno de chico, bueno, yo tengo tantos recuerdos, Fernandito, de ir a la casa de mi abuelo, me acuerdo en bicicleta con la guitarra colgada ahí, para ver a mis tíos tocar. Yo me acuerdo, sabía tener... Los dedos de mi mano eran chiquititas, no crecí muy mucho, tampoco no creía, ¿no? Y siempre hacía re mayor, re mayor, porque eran las tres últimas cuerdas de la guitarra para poder llegar a los deditos, ¿no? Y claro, y estaba un Quito Villagra, Dani Villagra, Marían Villagra, todos mis tíos ahí en el sillón, me acuerdo de ese borra vino de mi abuelo, haciendo su firulete y yo le daba rosca con re mayor. Hasta que se me criaron los dedos. Hasta que se me criaron los dedos. Muy bien. Así que las veces que me habrán corrido, decían, anda, toco un ratito allá, después volví. Pero bueno, y me acuerdo de eso, y bueno, creo que mis primos pasaron por lo mismo, ¿no? Verlo a mis tíos, ese incentivo, ¿viste? Para seguir con esto que es tan lindo, tan noble que es la música. Exactamente. Bueno, seguimos hasta la una de la tarde, te acompañamos aquí en Radio Provincia y por supuesto en la Televisión Pública. Gracias por dejarnos entrar a su hogar y también a través de la radio, gracias por llevarnos en su automóvil o que usted también comparte nuestra música, nuestro programa en los colectivos, o sea, las distintas líneas que sintonizan la 100.3 para que nosotros podamos estar llegando también a tanta gente a través de la radio y por supuesto también en la televisión pública. Por eso la pantalla vuelve a ocuparse de Nelson Villagra, el chacarero. Muchísimas gracias. Seguimos, seguimos, seguimos acá con Rodrigo Morales, a quien le agradezco nuevamente el acompañarme, como siempre en cada show del chacarero y vamos a hacer una inclusión, una inclusión, una zambita carpera, vamos a traer al repertorio del chacarero, una zambita carpera de nuestra provincia vecina Salta. Para todos, vino nochero. Vámonos, vámonos. Cuando José Río se declara en zambas el piano del cuchito cae el carnaval y en las cacharpallas desvelan sus sueños un blanco pañuelo te invita a bailar. Y en las cacharpallas desvelan sus sueños un blanco pañuelo te invita a bailar. En la media luna del amigo Riera La caja chilnera se les vuelve par Por ahí anda el alma del barba castilla El sol se arrodilla le quiere cantar Por ahí anda el alma del barba castilla El sol se arrodilla le quiere cantar Sale la comparsa de Villa Cristina y hasta Valderrama no quiere parar Y en un vaso alegre de vino nochero El duende peñero al alba se irá Y en un vaso alegre de vino nochero El duende peñero al alba se irá Las noches quebradas por tantos gargueros que encienden luceros de los que no están La sal de mi salta lo ve a perdiguero y un valle coplero la siente llegar La sal de mi salta lo ve a perdiguero Y un valle coplero lo siente llegar Llora mi guitarra cuando vuelvo a salta Por un bordoneo de Duerdo Falú Y en las candelarias con versos de Jaime perfumando el aire se visten de azul Y en las candelarias con versos de Jaime Perfumando el aire se visten de azul Sale la comparsa de Villa Cristina Y hasta Valderrama no quiere parar Y en un vaso alegre de vino nochero El duende peñero al alba se irá Y en un vaso alegre de vino nochero El duende peñero al alba se irá Muy bien, ahí estaba Nelson Villagra También cantándonos acá en nuestro programa Ahí se nos fue el tiempo, ¿eh? Pero te vas a despedir cantando Y quiero agradecerte mucho Al haber venido a traducernos tu música Y que la gente te conozca Aquellos que no lo hacían todavía, ¿no? No, por supuesto, para nosotros es una gran ayuda Esto, Fernando, por eso el agradecido Te repito, somos nosotros Es más que agradecido Y sé que cada una de las bandas Que estuvieron acá en este Tu prestigioso programa Este, fue mucha ayuda, ¿no? Muchísima ayuda Porque aquellos que nos conocían Más o menos ya tenían una idea De lo que era el chacarero Y aquellos que no, bueno, es la oportunidad Para empezar a seguir, ¿no? A las bandas locales Que necesitamos el apoyo de la gente Entonces, estos medios son muy importantes Así que mil gracias, Fernando Por la invitación Y nos vamos, nos vamos Por supuesto, ya vendrá la música Nelson Villagra, el chacarero Y agradecerte por haber estado compartiendo Estos 60 minutos con nosotros Y avisarte que mañana Atención Mutkin en el departamento Pobán Porque gente de aquel pueblo Va a venir a traer su música Alta Mirada Estará mañana En nuestro programa Y nada más, amigos Que el resto de la jornada Sea muy agradable Para todos ustedes Nos vamos Con música Chau, gente Hasta mañana Siempre y cuando Dios quiera Chau Haciendo Chacarera que me pertenece a síndrome de amor Habla un poquito de lo contagioso Que es el amor y lo peligroso Por ahí está bien Porque es contagioso Ojo, es contagioso Así que Muchísimas gracias mi gente querida Hasta siempre El chacarero de corazón Rodrigo Morales en la guitarra Aquí les habla Nelson Villagra Un placer Gracias a todos los chicos A la cámara Al sonido Excelente A la productora De Folklore Marcas registradas Dicen que el amor En sus extremos Puede ser compulsivo O absolutamente nulo Pues existe El temor involuntario O no verir Y desvanecer ese amor El amor no es carne ni piel No es algo Alguien O algún punto En la naturaleza Es que esa naturaleza Algo o alguien Forman parte De la amplia riqueza Del amor Dicen que el amor Puede cruzar mil fronteras Que no siente penas Para enamorar Contagios, efecto Peligroso, encanto Se aferra a tu alma No la quieres soltar Pasión infinita Paso inolvidable Sensación divina Frutos del amor Con tu cantucha Canteras A este amor divino Al mínimo descuido Al que quiere enamorar A ver si sogar A ver si sogar es la palmita Che Que esto se termina Gracias, gracias Nuevamente Hasta siempre El amor El amor enseña Que esa adrenalina pura Que es fuego Que produce Una inmensa pasión Está así exquisito En el alma Y en el cuerpo Sintomas que muestran Síndrome de amor Si al pasar el tiempo Este mal de amor Perdura Es que no tiene cura Siempre vivirá Canto Chacaneras A este amor divino Al mínimo descuido Al que quiere enamorar Sintomas que muestran